Hola Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Gerard? Buen día. Cuéntame un poco, para empezar esta entrevista, ¿cuál es la sensación de cara a la participación en Juegos Olímpicos? La verdad que muy contento, son mis primeros Juegos Olímpicos, la verdad que se me llena de orgullo llevar la bandera a Costa Rica del pecho, estoy contando los días para que llegue el día de la competencia y salir con ese disparo y hacer una buena competencia. Fue el último de la delegación costarricense, ¿verdad? En lograr el boleto, ¿eso significa algo para usted? Sí, todo el esfuerzo que llevo haciendo de hace muchos años, fue mucha angustia en los últimos días de clasificación, en los últimos dos días no dormí, tenía mucho dolor de estómago y todo, creí que me había gastritis, pero se logró el objetivo. Hice un gran trabajo con mi entrenador, Emanuel Chanto, con el comité olímpico, con mucha gente que me estuvo apoyando a la par mía y la verdad que muy contento y este es un logro de todos. ¿Esa espera fue difícil entonces? Sí, bastante difícil, tenía gente que me apoyaba, que al mismo tiempo me estresaba, mi mamá llegaba a los días previos y me decía que cuándo iba a salir el ranking, cuándo iba a clasificar, mi abuela y amigos también y la verdad que la espera fue muy angustiante, pero el día de hoy ya estoy clasificado, así que muy contento. ¿Cómo recibió la noticia? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? Recibí una juramentación porque aún así que no se había dicho que había clasificado, me dijeron que fuera y en media juramentación cuando ya había empezado se dio la noticia. Tal vez no me dio tanto tiempo de celebrar porque estaba en medio de una juramentación, pero cuando llegué a mi casa abracé a mi mamá, estaba muy contento. La verdad que yo le di con esta clasificación a ella por apoyarme desde niño en este gran sueño y ahora nada más espero a que llegue a los Juegos Olímpicos. ¿Es real cuando se dice que es un sueño de niño ir a unos Juegos Olímpicos? Sí, claro, yo lo soñé desde hace 17 años, desde que entré con 10 años al atletismo. Obviamente cuando estaba pequeño no sabía la magnitud y la dificultad de lo que era, lo veía tal vez como un juego. Cuando fui creciendo vi que era muy difícil, sin embargo me propuse el objetivo, luché demasiado fuerte y hoy estoy cumpliendo ese sueño. ¿Y por qué el atletismo? Desde pequeño siempre fui rápido, me gustaba andar corriendo en la escuela cuando jugábamos, carreras de sacos, cualquier cosa, siempre era el más rápido de la clase, el más rápido de mi barrio y creo que eso fue siempre lo que me llamó, por ahí tal vez intenté taekwondo, intenté fútbol también, pero yo creo que el atletismo lo traía en la sangre. ¿Y quién lo empujó, lo inspiró para que se dedicara a esto? Bueno, una de mis inspiraciones fue Félix Sánchez, doble campeón mundial, el doble campeón olímpico, creo que fue siempre el atleta que yo seguí en el atletismo. Hay otros atletas por ahí, otros deportes como el de Ron James, que me gusta mucho la garra que tiene y que se esfuerzan para lograr lo que tienen, a pesar de que tienen talento, no lo tienen todo y tienen que trabajar duro cada día para conseguir sus sueños y creo que eso es lo que yo he hecho, que lo mío no es solo talento, sino trabajo duro de hace muchos años. ¿Cómo le fue en taekwondo y en fútbol? Creo que taekwondo era bastante bueno, pero lo practiqué un año nada más y el fútbol me gustó bastante en la escuela, estuve en los equipos de la escuela, creo que por ahí jugué la Copa Bimbo, que yo supongo que eso ya no existe, es viejísimo, pero hasta ahí creo que siempre me dediqué al atletismo, desde el primer año que entré, clasificé a un centroamericano infantil y creo que de ahí vino mi motivación para seguir realizándolo. Y es que me imagino que le ha pasado en sus 26 años, ¿verdad?, el tema de la vena futbolística por su papá y por su tío. Sí, deportistas ejemplares, los dos jugaron muy bien, fueron mundiales de clubes, terceros, creo que tenían una muy buena carrera en el deporte nacional, en el fútbol, sin embargo, tal vez yo no tuve tanto el fútbol inculcado, porque la verdad es que yo solo viví con mi madre y mi abuela toda la vida y siempre mi mamá estuvo inculcándome el atletismo, entonces tal vez por ahí yo me incliné por eso y la verdad que contento con esa decisión, voy a estudiar en Juegos Olímpicos, que es lo que más añoré en toda mi vida. ¿Recuerda cuál fue su primera competencia, Gerald, en atletismo? Fue hace mucho, supongo, no la recuerdo bien, que tuvo que haber sido en el estadio nacional, tal vez, en el estadio viejo, me trae muy buenos recuerdos, era una pista muy bonita, muy rápida, y bueno, ahora ya ese estadio no está, estamos en uno nuevo, que ahí es donde igual tengo mi récord nacional. ¿Qué ha sido lo mejor de su carrera hasta este momento, Gerald? Dice, podría decir que cumplí el sueño olímpico, aún no he llegado a Tokio, estoy esperando que llegue ese día, pero más que todo, no solo haber clasificado, sino todo el sentimiento que trajo eso, de todos los años que trabajé muy fuerte, las lesiones, las caídas, los momentos en que entidad me dejaron de apoyar, porque tal vez tuve una temporada mala y aún así yo seguí creyendo en mí, seguí creyendo que yo podía, los que estaban, las personas cercanas a mí también me apoyaron en ese sueño tan loco, que muchos dirían que tan difícil llegar y que por qué no lo dejo de lado y me preocupo por otras cosas, aún así yo seguí creyendo en mí y hoy lo logré. Cuénteme un poco cómo es un día en la vida de Gerald Drummond. Un poco aburrido, la verdad, siempre estoy cansado, muchos amigos míos dicen que yo nací cansado, pero creo que mi entrenamiento la verdad que es muy demandante, muy agotante, y yo me levanto temprano, como a las 7 de la mañana, desayuno, me cambio, vengo a entrenar, duro de dos a tres horas entrenando, ya por ahí a las 12, medio día estoy en mi casa, haciendo mi segundo desayuno, después almuerzo, normalmente en la tarde o tengo alguna cita de psicología, nutrición o terapia y otros días tengo que ir a la segunda sesión de gimnasio y por las tardes o las noches ya llego a descansar, a cenar, por ahí veo partidos de la NBA que casi que no me pierdo ninguno, ahorita son las finales y estoy de llero viendo esas finales, y esos son mis días, los fines de semana por lo general salgo a comer con mi novia, que es lo que más me gusta comer, y básicamente esa es una semana mía. Y aparte del deporte, ¿hace otra cosa? ¿Estudia? ¿Qué hace Gerald? Gracias a Dios, creo que he tenido el mejor año de toda mi vida, este año me gradué como licenciado en terapia física y cumplí mi sueño olímpico, entonces como le digo, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, por eso estoy muy feliz y aún creo que puedo llegar a hacer mejores cosas en los Juegos Olímpicos. Me imagino que en un futuro, no sé si lejano o cercano, va a ejercer esa profesión. Sí, de hecho hace unos dos o tres meses, después de que me grabé, estuve trabajando como un mes independiente, pero ya después se vinieron las competencias, entonces lo dejé de lado, probablemente después de Tokio quiera seguir por lo menos trabajando a domicilio, tal vez estar viendo a muchos pacientes porque tengo que entrenar, pero sí quiero ejercer un poco y agarrar un poco más de experiencia para el día de mañana cuando ya no esté en el atletismo, ser un buen profesional. Gerald, ¿qué es lo más difícil de esta disciplina, de este deporte? Los entrenamientos de velocidad son muy agotantes, la verdad que uno no desea terminarlos, termina vomitando cada entrenamiento, es muy difícil tener esa disciplina y esa entrega, pero yo creo que una de las cosas más difíciles con que luchamos los atletas nacionales es el apoyo, tanto a veces de entidades nacionales como de entidad privada, que creo que se necesita mucho más el apoyo en deportes no tradicionales como lo que es el atletismo, por eso yo invito a tal vez a esa empresa privada a apoyar más el atletismo, y no solo el atletismo, sino la tecnología y muchas otras cosas que se puedan apoyar en este país, que hay mucho talento en todo alrededor del área. Ahora que me contaba que su mamá ha sido como su principal apoyo, ¿verdad?, en su carrera, ¿qué le dijo ella cuando ya la vio, la pudo abrazar y ya se sabía que iba para los Juegos Olímpicos? Estaba muy contenta, me dio un beso, creo que cada carrera que hice este año, rompí el récord nacional, me llevaba llorando, yo estando allá en la pista de ensayo nacional, o allá en Estados Unidos cuando hice los récords, y la verdad que eso me emocionaba mucho, porque sabía que yo estaba dando mi mayor esfuerzo para mejorarme a mí mismo y sentirme bien yo, pero sabía que mi mamá estaba muy orgullosa de lo que hice. ¿Cómo sueña que va a ser ese día de competencia en Tokio? Para serles sinceros, no lo he visualizado aún, trato de visualizar mis competencias para que todo salga a la perfección. Me veo mejorando en mi tiempo, me veo pasando de ronda, es lo que quiero, y es lo que he estado trabajando todo este tiempo para lograrlo. Yo estoy con mucha fe y muy positivo de que eso pueda pasar, si no pasa yo sé que voy a dar mi mayor esfuerzo, voy a entregar todo lo que tenga en el tanque, y voy a poner la bandera Costa Rica en alto. ¿En algún momento pensó, por todo lo que me ha contado también, verdad, el tema de la lesión y demás, que no se iba a dar esa posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos? Cuando me diagnosticaron la tendinitis fue muy duro para mí, porque clasificar los Juegos Olímpicos es lo más difícil que pueda haber, y sentía que eso me iba a atrasar mucho, tuve mucha incertidumbre, pero yo siempre estuve de la mano con Wendy, mi psicóloga, trabajando fuerte mentalmente en que íbamos a salir de la lesión y que habíamos hecho un buen entrenamiento no solo este año, sino años atrás, habíamos ejecutado muy buenos entrenamientos y que por el objetivo sí iba a dar cuando llegara un momento de adaptación. ¿Cuánto pesa la parte mental en el atletismo, en competencias como estas, Jere? Una de las cosas más importantes, yo casi que le puedo decir que la última competencia, si yo no realizaba el tiempo que hice, no clasificaba a Tokio, y casi que le doy toda la parte mental, ese día yo me levanté en la mañana y visualicé mi competencia, cada valla como la tenía que pasar, y me visualicé llegando, haciendo la marca, una vez que abrí mis ojos se me salieron las lágrimas y desde ese momento me levanté de la cama y dije yo puedo y yo lo voy a alegrar. Nunca había estado tan concentrado como ese día cuando llegué a la pista, malas condiciones, estaba lloviendo, la pista se pone más lenta, ya más así logré realizar este récord nacional y centroamericano y clasifiqué a Tokio, así que yo creo que la parte mental fue vital ese día que clasifiqué. ¿Qué expectativas tiene para estos Juegos? Darme a conocer, yo creo que he hecho un buen trabajo a lo largo de los últimos años y ya estoy dando todo ese fruto al esfuerzo, así que darme a conocer, no quiero llegar a solo participar, quiero dejar una huella, sabemos que todo puede suceder en esto, como pueda tener un día bueno, puedo tener un día malo, pero yo estoy concentrándome en hacer bien las cosas y ojalá se me dé el día. ¿Y después de Tokio qué vendrá? Todavía no sé si voy a parar la temporada en Tokio, porque están viendo si me consiguen algunas competencias, tal vez en Europa, que en el mes de agosto todavía quedan varias, no se me ha confirmado nada, así que si se da la oportunidad, pues probablemente vaya para allá y si no, probablemente se termine la temporada ahí. ¿Y en su carrera, cuántos años más se ve en el atletismo? Gerard, no sé si existe un año límite para dedicarse a esto, ¿cómo lo visualiza usted? Bueno, como dije, Félix Sánchez es uno de mis atletas favoritos y he ganado los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con 34 años, yo tengo apenas 26, así que yo me voy haciendo un ciclo más, me siento muy bien físicamente y creo que todavía tengo para dar mucho de mí en los próximos tres años y esperamos poder llegar a París. Por último, Gerard, ¿qué le dice a la gente que va a estar pendiente de lo que hagan los atletas costarricenses en Tokio? La verdad que gracias de corazón, porque hubo mucha gente que me escribió este último mes apoyándome mucho y eso me dio muchas ganas de hacer las cosas bien y ánimos para poder clasificar. Espero que estén pendientes y que estén apoyando los cinco millones de habitantes que tiene este país, vamos a estar poniendo la bandera costarricana en alto y espero hacer una bonita competencia para todos. Gerard, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias.